que es la que vamos a estar usando ahora tiene los siguientes elementos vamos a definir aquí una clase list y un iterador de listas que es una forma específica de ir recorriendo elementos con apuntadores de tipo lista que se va acordando de en cual nodo te quedaste la última vez un iterador es empiezo al principio y voy avanzando y ese te va diciendo cual es el nodo actual, lo vamos a usar para algunas operaciones más adelantito tenemos aquí la primera clase que es link, esta es nuestra clase nodo, aquí es donde vamos a almacenar un valor de cualquier tipo este también es una plantilla y un apuntador hacia el siguiente nodo en la lista, recuerden los nodos van apareciendo y la lista se va conformando de un conjunto de nodos tú agregas un nodo y haces que algún nodo apunte hacia él dice el siguiente elemento de la lista es él ¿dónde está? quién sabe, está en algún lugar de la memoria yo te puedo indicar dónde está y de esta manera los vas agregando tenemos los constructores que es agregar un nuevo nodo con un valor tenemos agregarlo con un valor y apuntarlo directamente ya a un nodo y tenemos el operador el constructor de copia donde creamos un nodo a partir de otro luego tenemos la clase lista que tiene el constructor por default tiene el constructor de copia puedo copiar una lista al crear una nueva tengo mi destructor y tengo estas operaciones como les había comentado en la sesión anterior la clase nodo simplemente sirve para existir y contener datos no tiene operaciones no tiene ninguna función todas las funciones las realiza la lista ¿cuáles son esas operaciones? agregar al principio agregar un elemento que es la operación que vimos en el ejemplo anterior donde tú recorres toda la lista para encontrar la posición donde lo voy a colocar que es la última de la lista obtener el primer elemento de la lista eliminar el primer elemento de la lista saber cuántos elementos tengo en la lista en este momento es decir de qué tamaño es obtener un elemento en una posición de la lista y los elementos de búsqueda preguntar ¿este valor está dentro de la lista? la lista la lista se encuentra vacía y una función para borrar todo el contenido de la lista tengan mucho cuidado con la operación clear porque no es nada más mandar el head a nul si hacen eso todos los elementos de la lista se quedan en memoria pero ya no hay modo de acceder a ellos lo que se hace es ir elemento por elemento borrarlo y después mandar el head a ninguna parte tenemos una sobrecarga de operadores que es asignar el operador igual para asignarle una lista ya existente a una nueva agregar antes agregar después borrar el elemento actual cambiarle el valor a un elemento de la lista saber en qué índice o en qué posición está un valor saber cuál es la única la última posición donde se encuentra un valor en el caso de que tengas varios valores iguales almacenados en la lista si tú tienes el 5 tres veces te dice cuál es la última posición donde se encuentra y las funciones de borrar vamos a ver más adelante cómo se cómo se borran elementos de la lista eliminar uno tú le dices en qué posición se encuentra eliminar la primera ocurrencia de un valor o eliminar la última ocurrencia de un valor varios de estos son las que ustedes van a completar o que son o forman parte de su ejercicio entonces si prestan atención a cómo se hacen las primeras partes de agregar y remover van a poder hacer las de su las de su ejercicio las pruebas que están para este esta clase están definidas así excepción y unit test son exactamente las mismas que vimos en la en la clase vector entonces esas dos esas dos clases son las mismas las debo de poner en cada directorio para poder acceder a ellas para que las pruebas unitarias puedan funcionar las pruebas que tengo aquí son 33 primero construir este listas ligadas vacías y después ir agregando elementos en ella el día de hoy vamos a estar trabajando más o menos hasta por aquí por la prueba 8 que es borrar todo y mañana vamos a terminar la mayoría para que ustedes se lleven de práctica y el jueves veamos cómo funciona una lista ligada doble si bien que me pide la primera prueba primero que construya una lista vacía y la primera prueba me dice verifica que al crear una lista el tamaño de la misma es cero veo mi clase listas para ver cómo están los constructores recuerden que en este mismo archivo tengo dos clases la de link que son mis nodos y la lista que el único atributo que tiene si vieron por allí es head que es un apuntador de tipo link en este código estamos haciendo estamos manejando el tamaño esto es simplemente por fines informativos para emular la lista ligada que ya tiene la librería estándar de C++ todas las o casi todas las estructuras de datos que vamos a ver aquí ya fueron ya están implementadas en la mayoría de los lenguajes de programación es decir no tienes que ser como hace 30 años que había que implementarlas cada vez que las ibas a utilizar ya están hechas las estamos replicando para que vean cómo operan y tengan conciencia de saber cuándo es útil para resolver un tipo de problema específico por eso lo estamos haciendo de esta manera esta palabrita que dice friends class es como una relación si ustedes ven un diagrama de clases es como si existiera una línea directa entre esos dos es una relación uno a uno tienes una lista y tienes a su iterador de la lista que hace el iterador de la lista recorre todos los nodos y se va acordando cuál es el actual tú puedes ir al iterador y le dice oye ¿en cuál nodo me quedé? ah te quedaste en este y puedes acceder a un recorrido que ya habías iniciado y que interrumpiste por alguna razón bien entonces me pide la primera prueba regresando a nuestro ejemplo que verifique que al momento de nacer la lista está acá arriba list es una lista que va a guardar enteros se va a llamar b1 al nacer su longitud o su tamaño sea cero esto significa que el valor de este atributo al comenzar es cero bueno veo mis constructores veo que los constructores de la lista el primero no hace nada el destructor no está haciendo nada y que length me está retornando cero si yo corro mi ejercicio o mi clase en este momento si yo lo ejecuto diagonal list las pruebas 1 y 2 pasan la prueba 1 me dice nada más estoy esperando un cero y en la prueba 2 estoy esperando una lista vacía una lista sin elementos al corroborar que longitud me retorna un cero esto automáticamente hace que la primera prueba sea exitosa pero yo sé que no le debo de pasar nada más el cero debo de reportarle cada vez que me pregunta la longitud cuál es el valor del atributo size entonces yo cambio esto sin embargo esto va a generar que mi prueba 1 falle ¿quién me dice por qué? exactamente yo estoy retornando size size al momento de nacer la lista ¿qué valor tiene? ¿no? tiene nul ¿nul es igual a cero? en el término de los valores enteros no lo es cero es un valor nul es nada ¿nada es igual a cero? en términos computacionales no y tienes un error por lo tanto debemos debemos establecer que al momento de nacer la lista es decir en mi constructor inicia en cero el constructor también debe de hacer otra cosa pero ahorita no lo voy a hacer pero ya se deben de estar imaginando que es lo que la otra cosa que debe de hacer ¿sí? ¿eh? sí head lo debe de mandar a nulo ahorita no lo voy a hacer porque la prueba no me lo exige vuelvo a correr y mis pruebas uno y dos vuelven a ser exitosas ¿por qué? porque nace la prueba nace vacía cero elementos reporto con longitud el tamaño de size que al momento de nacer es correcto ¿vale? cero voy a main veo que dice mi prueba tres la prueba tres dice agrega un elemento al principio de la lista ¿cómo? porque este es el valor que quiero agregar ¿sí? quiero crear un nodo que contenga el número dos al principio de la lista la prueba me dice verifica dos cosas primero que tienes un elemento en la lista que el valor que te reporta length es uno y después que esta es la lista que generas una lista que contiene el número dos vamos a resolver esto si hacemos si hacemos bien esto debemos de pasar la prueba tres la prueba cuatro vamos a buscar el método addFirst ahora sí primero necesito hacer que el valor de head vaya a ninguna parte ¿por qué debo de hacer que head inicie en nulo para verificar si la lista se encuentra vacía recuerden las operaciones de agregar deben de explorar tres escenarios uno lista vacía dos hay solo un elemento en la lista y tres hay varios elementos en la lista para el caso de dos y el tres el funcionamiento es el mismo ¿si? bien ¿cómo? ¿conoces el término programación secuencial? ¿si? bien ¿cuál prueba se hace primero? la uno ¿en qué estado tiene a la lista? vacía cuando tú pasas de aquí ya no regresas a ese punto es decir si esta prueba pasa ya no la vuelves a ejecutar cuando cambias lo demás esto se va ejecutando secuencialmente por eso vamos pasando prueba por prueba ahorita estamos en esta que me pide que inyecte o que ponga un elemento que se llama dos ¿si? y quiere que lo ponga al principio de la lista entonces primero debo de iniciar con una lista vacía ¿qué es una lista vacía? una que tiene tamaño cero y un apuntador head que va a ninguna parte ahora para agregar como dijo Erwin correctamente hace rato yo tengo que verificar primero el caso uno ¿cuál es el caso uno? que la lista esté vacía si la lista está vacía ¿cómo sé bueno ¿cómo sé que la lista está vacía? porque head apunta a nul entonces retorno la respuesta de esta pregunta si head apunta a nada ¿cuál es el resultado de esta evaluación? verdadero entonces el valor retornado será true pueden hacer el camino largo el camino largo es declaras un resultado lo estableces a un valor inicial y haces la pregunta si head es cero bueno como aquí lo inicié en true lo voy a preguntar si head no es correct no es este nulo entonces result es falso y retorno result este este código también es válido también funciona pero como mencioné hace un momentito es el camino largo pero esta es la función empty cristiano si esta nada más está preguntando si la lista está vacía o no ¿cuál es la otra forma de saber si la lista está vacía? si 6 es 0 en cualquiera de los dos te debe de dar el mismo resultado ahora voy a regresar a la evaluación anterior que es la la corta pregunto o evalúo si head es nulo pero si la lista no se está manejando de manera correcta a veces puede ocurrir que head ande perdido y la lista tenga elementos o que estás manipulando la lista pero no estás actualizando toda la información de la misma entonces empty te debe de reportar las dos cosas una head va a nulo y size es 0 si tú de repente quieres asegurar o estás seguro de que head va a ninguna parte pero size no se está actualizando esta operación va a fallar por lo tanto tú debes de cuidar muy bien de que cuando sea empty tanto head como size están en los valores correctos size es 0 head es 0 ahora si ya que tengo los prerequisitos vamos a añadir un elemento en la lista aquí el primer caso es ese si la lista está vacía el resultado ya saben head debe de ser el new link si porque esto me genera un nuevo nodo una nueva dirección con el valor que yo le estoy pasando pero no lo voy a hacer de esta manera ahorita aquí estoy si por eso digo que no lo voy a hacer de esta manera ahorita porque si veo la definición de mi método me está pidiendo que asegure que hay espacio en la memoria como hago eso genero un link desde acá y primero si la lista está vacía debo de crear ese nodo ese espacio en la memoria es decir new node es new link con el valor que me está pidiendo ahora que pasa si la memoria está llena igual todo eso que pasa si la memoria está llena al momento en que yo quiero agregarlo me manda nulo y me dice una excepción no hay memoria si new node es nulo entonces yo debo de lanzar una excepción que se llama no hay memoria si recuerda que ahorita estamos haciendo el caso 1 donde la lista está vacía es el primer elemento que voy a agregar si si pude crear el nodo y le pude poner el valor apunto el nodo cabeza a ese nuevo nodo tengan cuidado de no mandar de no mandar a nul aquí porque que creen que pasa si yo aquí new node lo mando a nul que va a pasar head va a apuntar a nul y el nodo va a permanecer en memoria sin modo de acceder a él entonces aquí estoy creando el nodo lo estoy poniendo en la memoria me aseguro que si lo puse en memoria y si eso ocurrió lo asigno como el primer elemento exactamente ahora head tiene un nuevo nodo me falta una instrucción quien me dice cual es size más más correcto tengo un nuevo elemento en la lista si yo corro mi prueba esto debería de pasar la prueba 3 vamos a ver ya se trabó interesante alumno alumno a ver otra vez o sea que el nodo apunte a la dirección que está apuntando el head y head apunta el nodo el nodo va a ser la dirección si pero no va a funcionar esa solución porque adónde va head en el momento en que estás apuntándolo el nodo el nodo es ¿cómo? si apuntas el nodo es un next si lo apuntas a que el nodo el head apunta a que el nodo es un ¿qué va a pasar cuando yo trate de agregar un nuevo elemento? ¿cuál es el nodo? ¿cuál es el nodo? no al next del head head no tiene next head es un apuntador no es un nodo ¿si? o sea head es un apuntador no es un nodo ¿si? nada más es guardar una dirección de memoria entonces por eso no tiene ni data ni next es nada más ¿a dónde dónde está la dirección del primer nodo? necesito que ese primer nodo exista ¿si? head para ahorita ya ya capté cuál es la lo que tienes ahí head no es un nodo ¿si? es nada más un apuntador que dice la lista empieza aquí y ahora sí lo demás sí deben de ser nodos en cualquier momento head no es un nodo pero cuando ya la lista tiene que agregar agregar al principio de la lista si tú necesitas hacer que ahora para poner un nodo tú necesitas señales el next de ese nodo donde está apuntando head y luego nada más cambiar head donde está apuntando ese nodo nada más para que le suba la lista sí exactamente sí pero eso no ocurre cuando la lista está vacía recuerda estamos en el primer caso lista completamente vacía ¿si? ahorita no se salgan de este primer caso les dije el primer caso es lista vacía ¿qué hay en head? nada si tú intentas hacer esa operación con un head que apunta a nada vas a obtener un error cuando head ya tiene un elemento ahora sí haces todos los cambios pertinentes ¿si? ok compilamos ejecutamos y si Joaquín dijo la verdad la prueba 3 debe de fallar ¿por qué? exactamente no le he dicho a Link cómo nacer ¿cómo deben de nacer Link? Value debe de ser el valor y y Next debe de ir a ninguna parte ejecuto prueba 3 pasa prueba 4 no pasa ¿por qué la prueba 4 no pasa? ¿qué me pide la prueba 4? que agregue al principio el número 1 asegure que el tamaño de la lista ahora es 2 y que la lista tenga los elementos 1,2 en ese orden ¿qué hace mi AddFirst ahorita? no puedo agregar si está vacía exactamente ahorita solamente funciona si la lista está vacía ¿qué pasa si la lista no está vacía? head está apuntando a algún valor yo debo de mover el head del lugar esto debe de funcionar parecido a lo de acá arriba debo de crear un nuevo nodo y debo de asegurarme de que se pudo poner en memoria por lo tanto para no duplicar código saco esto de aquí y lo pongo acá que les dije hace un momento no, no se borra el head pierdas la referencia al nodo es decir queda un nodo volando en memoria ahorita este new nod es el nodo ahorita no estoy recorriendo la lista por eso no tengo un nodo auxiliar ¿si? bien entonces saco esa parte del código de ahí creo el nodo si está vacío simplemente lo apunto allí e incremento un valor también lo voy a sacar pero en un momentito si no está vacía es decir si hay al menos un elemento y el tamaño no es cero ¿qué debo de hacer? recuerden voy a reemplazar el nodo head voy a hacer que el nodo head sea un nuevo pero ahora la nueva posición va a ser el nuevo nodo ¿qué me dijiste? exactamente aquí es donde uso el operador miembro ¿si? este esta forma de escribirlo es la manera de acceder a este elemento del nodo este nodo es una clase entonces yo le estoy diciendo newNode next es decir el miembro next asígnale este valor y ahora sí head es al miembro que se llama next ¿si? y le estoy asignando este valor esto hace que el nuevo nodo apunte al nodo cabeza de ese momento es decir tengo un nodo que está apuntando hacia head y head que está apuntando a otro nodo una vez que ya asegure que la lista se mantiene ahora cambio el nodo head y le digo ahora el nodo head es este nuevo nodo head es el nuevo nodo y cuando todo esto ocurre de manera correcta incremento el tamaño de la lista compilamos corremos y pruebas tres y cuatro han sido cubiertas preguntas preguntas hasta aquí ¿podrías podrías no necesariamente pero podrías dibujar como de que hay un nodo y otra vez hay un nodo